¿Qué tal? Soy Ignacio, vivo en Washington, Moscón en Washington. Me gustaría mandarle un saludo a Javier y a todos los lectores de Gran Noticias y también a todos los moscones por el resto del mundo. Hola a todos, soy Borja, un moscon en Brasil. Me gustaría felicitar a Javier por su extender trabajo en su página web y mandar un saludo a todos los moscones por el mundo. Venga. Chao. Hola, soy Lilian de Brasil. Estoy aquí para mandar un saludo muy fuerte a Javier y toda la gente de Grau. Y muchísimas felicidades Javier por su página. Excelente. Beso. Chao, chao.